Hola, preciosidades. Hoy quiero mandar un mensaje a las compañías eléctricas y en especial al tío que pone el precio de la luz. Pero bueno, últimamente el precio sube más rápido que Usain Bolt cuando está a punto de caducarle el ticket del azul azul. Vamos a ver, tío del precio, me vas a perdonar, pero creo que eres una miaja desgraciado. O sea, que en invierno cuando más frío hace, es cuando más cara pone la energía. Imagínate que dijeran, uy, la piscina municipal en invierno va a costar un euro y en verano 125. ¿A que eso es una ovejez? Pues eso es lo que estás haciendo tú, desgraciado. Para ser el tío de la luz, tienes menos luces que un carro del Carrefour, tienes menos luces que la mesilla de noche de un Gremlin. A 100 euros el megavatio que estamos ya, pero sin trabajo nada más que para apagar la luz. ¿Quieres que te dé una foto mía para ponerla en tu salón zanguangano y así te acuerdes bien de mí? Se te van a acabar las tontas, ¿eh? Me voy a quitar la gorra y yo aquí debajo tengo un panel solar que si lo oriento al sol 5 minutos, tengo palumbras, las vegas, 2 años. ¿No te lo crees, eh? ¿No te lo crees? Andad con cuidado ahí, que cuando me lo quite os vais a cegar como una liebre cuando ve la luz alarga de un coche. ¡Ahí vamos! ¡Por el poder de la calva! Ahora mismo me estoy cargando, estoy cogiendo energía. ¿Ves? Ya está. Ahora mismo ya puedo coger, sacar el maquinucho este. Es una máquina de cortar el pelo, no es mía, me la han dejado, ¿sabes? Me la hechujo aquí y mira. ¡Hala! Ya está, ahí estamos, ¿eh? Nunca subestimes el poder de la calva, que me sobran batios y somos muchos los generadores de energía con dos patas. Así que ya lo sabes, hermoso, bájame el precio de la luz o si no, haré lo que dijo Van Spencer. Tú sigue subiendo la luz sin cordura, que vas a acabar caliente y sin pagar factura.